Quiero guardar todo esto de nuevo, que son de chava No, no la puedo sacar ahora Porque no va a salir Yo la saco con la mía No, yo la saco con la mía, pero ahorita mismo no la puedo sacar porque estoy ahí Ven, 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 ven Va a intentar Cúbreme porfa, para que no me maten Ok ¿Le saco con flash o sin flash? Sin flash Ok, sin flash Con flash la foto sale como una mancha blanca Mejor que no haya luz Hola asqueroso Hola asqueroso Hola chupa, hola chupa A mi me gusta la foto con mi abuelo en la que estamos cantando el cumpleaños ¿Tú borrico es ahí, tú? ¿Tú borrico es ahí, tú? Si, estaba por ahí Ah, veis! Uaaaa, ta 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 Trame, espérate Arriba, espérate, matembolito a lado No, vamos para allá Espérate, 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 espérate Bueno, espérate, fui Oh... Ah, ah, es que son puros chargers Nooo, es uno Ay, es uno, no puede ser Ya, 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 que se dice Ya tengo uno, que se Que no No, ahí está No, ahí está Llega Esta foto quedó pretty, esta foto se ve pretty Dice que esta foto quedó pretty Yo creo que tomó foto No, no tomó foto No, 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 ya Dile que no se preocupe que yo no voy a tomar foto Yo sé Parece que tenía que Abertura de mi diente Sí Esa foto está bonita Esa Toma la segunda foto Toma la foto que es más Y esta porque es rana sale feo Ja 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 Todo sea malo Dame acá Dame acá ¿Qué es eso? Yo si puedo tomar no Dame, dame Sete aquí I don't care Así como si puedes tener fotos asquerosas mías Yo también voy a tener fotos feas de él So I couldn't care more Si eres foto fea tu día Cuando uno no es feo no sale feo Exactamente Ya No puse a pensar otra dos porque pa' ver Acá ahora sí que Ahora sí que no le de tanto a la luz Ahora sí llamé Dame la ahí papá Dame la ahí papá Dame la ahí papá Dame la ahí papá Espérate ¿Qué es eso? Si ahí hay el puerto con el piquito ¿Y dónde va la otra foto? Está entrando el huarzo ya ¿Esta es la de tu papá? Ya está a hablar de la Té Yo me acuerdo que antes cuando yo estaba chiquita yo juraba que ustedes no tenían ni una sola foto mía No, pero no se me mueve de bebé, yo no sé tu mamá como que no te sabe ¿Qué, qué? Nada más tiene Ya la tiene escondida Oh sí Deja que está Ella tiene en la casa Eh, ¿lo era pan? ¿Dónde fue Mami? ¿Dónde fue Mami? ¿Dónde tenía balbo? ¿Dónde era? Cinta costera No voy a tener la cinta costera, antes era así ¿Y en qué andabas gordo? ¿Qué? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? ¡We woke up! Ya no la lanzamos polo Yo quiero que papá ponga esa foto de pantalla Ya no la lanzamos polo Pero no la lanzamos polo quiero que no la lanzamos polo Si, creo que si Buen ¿Dónde se está February? Ya casi ni mamá ¡BANG! A ver A ver Vamos a esperar que la gase se termine ya A ver A ver A ver A ver A ver Sim Me Me ¿Cuál es el carven pero planea este año? Pues obviamente un Lamborghini Otra vez, ¿por qué este filtro tan raro? Lamborghini La tercera es la minucida ¡Lamborghini! ¿Cuál es el carro que voy a tener este año? Hola, Mary Hola, Mary Sorprendimos a una quinceañera que nos encontramos en la plaza Ya pues Encontramos a una quinceañera aquí en Eldorado Y le vamos a dar unas mañanitas Ya puede Ya puede ser partida ¿Te escuchaste dónde estaba esta foto? Nada Durmiendo No me sorprende Creo que se durmió de nuevo Estoy aquí a huevado Nada te vale Pero cuando hubieras estado dormido Te relleno el teléfono con mi mensaje Te bloqueo como por un mes Tú no vas a aguantar Mira Tú no vas a aguantar un mes sin mí Tú menos, cabrón Así que chupame la verga Tú no vas a aguantar un mes sin mí Tú no vas a aguantar un mes sin mí Ahora mira Ahora la pelea es ¿Quién aguanta un mes sin quién? ¿Quién aguanta un mes sin quién? ¿Cuánto quieres aportar? ¿Apuesto unas Yeezy? ¡Bestia! Uf, chucha, tú me ves caer de millonario ¿Qué chuchas te pasa a ti? ¿Apuesto unas Yeezy a que yo puedo aguantar un mes sin ti? Tres doritos Después mañana ¡Hala, papi! ¡Buenos días! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! Él es capaz, cara, verga Un supra, cabrón ¡Hue puta supra! Ah bueno pues, vamos a hacer esa apuesta De aquí a un par de años Quien pierde Maricón y le de un super Al otro, así sea cualquiera Así sea uno chocado O uno de Hot Wheels Tiene raro uno que esté Vuelto pico, esté manchacado Que se haya hecho plano Mira, si tú haces eso La Baby Feli porque va a ser Nuestro autoproyecto Escuchen, escuchen, escuchen Espérate Will Smith, mejor actor De reparto madrazos Si No porque le metió Que derechazo Mi abuelo también tiene Mucha mala costumbre que cada vez que andaba por ahí Pongo en la nalga afuera Me tomamos fotos ¿Cómo me dijiste? Ese es René ¿Quién es? Espérate Sube más la foto Sube más la foto Ese eres tú ¿Yo? ¿Qué te pasa? Ese es René entonces Dice que sí es René Dice que sí es René ¿Es René? ¿Es René? ¡Es René santo! Eso cuando fue ¡Aaah! ¿Es René? Mira Habla No, es que no te lo hagas No, es que no te lo hagas No, es que no te lo hagas Eso yo lo tenía pero una pared Y es que es la pared Ah, mira Hubo una cera regalada, eh Hubo una cera regalada, eh Hubo una cera regalada, eh ¿Qué? ¿Qué? Hubo un chocado así Espérate ¿Te das cuenta? Mira, te fijas Que cuando yo estaba chiquita I was white El mírame ahora Y mire mamá Ella es black Now she's white What the heck What is going on? Hola Y yo me voy a poner Hola, si yo fui al revés Es decir Que pritice Vete pa' carajo Aún así lo reparo Soy tan yue puta que lo reparo ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Todo el mundo en la puta Te lo digo Que soy tan yue puta que quedas Mejor que de esa beca No, es que espérate O sea, si tú te fijas Cuando una persona Se hace la duda La mayoría de todos Lo miran a esa persona Te lo digo Porque me pasó Cuando estaban a grabar Yo cuando subía Me metí en la verga Pues si hijo Pretty Oh, thanks bro Baby Oigan, salgan afuera por favor Que salgan aquí Un pene Yo quiero Ah, 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 ah Ah, sí, 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 sí ¿Y por qué tú vienes en helicóptero? Pero su polla Estrella chucha tu madre Eso es lo que quería que viera Yo le hubiera metido un roquetazo en el aire allá ¡Pam! Bueno Creo que no suena Tengo plata Tengo plata para comprarme el lugar Ah, bueno, dale we Ahí hay una mochila dentro de Harbour Abajo No me digas que desapareció, gordo No me digas que desapareció No me digas que desapareció No está ahí todavía, huevá Cállate la boca Allá la vida Gracias, gordo Gracias 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 Álvaro Ay, chupalo pelada ¿Qué está buscando? ¡Huele Álvaro! ¡Me está dando mal! ¡Oh! ¡Aguien! ¡Ahí lo he enseñado que soy mala amiga! Ya ve la que es esa hueva ¡Oh! 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 Voy a romper Voy a romper La marcha La marcha Vale No, señora Voy a romper culitos Tengo a las escopetas que él puso La marcha Vale Venga acá Venga acá Venga acá Venga acá Dispara con esa vaina ¡Aaah! ¡Ey! ¡Muévete! Que te tengo que enseñar algo ¡Manda! 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 ¡Venga aquí baja! ¡Rápido! ¿Dónde sucede? Se... Venga, huevado Y para ese me trago el juego, huevado Mira, Yeli Se llevó en mi escopeta La llevo ...laorencita ¡Se me colaste, perro! Y no... Y tienes que ver la clase de la bar que estoy usando ¡Soy una rata! ¡Puyan Ibal! ¿Puyan Ibal? y me roban aquí y fue venganza by the way ok pues venganza oye ven pero venganza de que gordo pasa mismo esta copeta y mira él tiene escopeta con franco yo supongo no se trata hay uno aquí abajo también by the way ¿puedo ir por el de acá abajo? claro me lo permite oye pues puta agarra tu escopeta yo va para allá pasa acá mi escopeta vaya tira ¿sabes algo? yo tengo escopeta yo tengo que quede de cerca voy a tener por aquí jodido por lo menos le metí su escopeta si lo baje ¿tú bajaste álvaro? si que hijo de puta vamos a hacer de otra vez dios metro bueno yo voy a buscar mi clase aquí y yo supongo hay una aquí arriba ah pero creo que me maté que te mato caray bueno gracias gracias no es que me lo esperé con el franco pero bueno Dime, me cayó por la espalda Sí, yo me fui a golpear la perra ¡WAAAAAAA! ¡PACIA! 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 ¡Gordo! 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 ¡Mira! 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 ¡Te vas a ir! ¡Fucking clipeo! ¡PACIA! ¡PACIA! ¡PACIA!